muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos a leko marvel superhéroes y lo dejamos por aquí que estamos con ojo de halcón y viuda negra black widow que en el anterior episodio si os acordáis fuimos a la torre star porque tony había perdido su traje se ha puesto su nuevo mark el mark 47 creo recordar y ahora tiene un láser bueno pero eso ya lo visteis en el anterior episodio y para pues loki hackeó y entró en la torre star y se robó un reactor arreca así que nosotros el dúo dinámico el dúo maravilla el dúo saca punta tenemos que ir a por lo que y recuperar el reactor para que no pueda hacer sus planes marvados vamos a coger todas las moneditas que podamos mola el claro son personajes que no tienen poderes no sé si se ve a una hostia mueren pues que usen un paracaídas no como rey richard que se transforma en un par en su propio paracaídas o iron man que tiene el traje o hulk anda mira pequeño italia es un barrio de eeuu en serio como como le cuesta esto a veces yo tengo el tope tío no lo entiendo como le cuesta esto a tope girar parece que está en el centro financiero vale pues vamos para allá necesitar fuego para derretir el hielo buena buena observación uy le he pegado al pobre hombre nos indica ahí abajo bien hemos localizado la señal estoy actualizando las coordenadas seguida el rastro o podemos bajar al metro o no no es una carretera que decepción uy aquí hay algo no puedo pillarlo tengo que ayudar a este hombre este no es blade puede que me llame si mirolo pero prefiero conducir a caminar te reto a una carrera bueno vale pero yo no tengo moto déjame una no que no tengo moto blade no puedo hostia y eso que pasa se ha bugueo pues nada vamonos vamos a hacer la misión principal es que no tengo ningún tipo de vehículo mira ese glitcheándose mira podréis robarle a este el coche espérate no hablando de señor necesito el taxi uy vale como por aquí no si hoy hoy ahora con la B vale con el triángulo hola click anda mira el pato este que sale en guardianes de la galaxia sé que es un superhéroe cuando lo vi pero no sé que tipo de superhéroe es vale se había equivocado básicamente bueno por un pasadito que nos hemos dado en fin vamos con viuda ah puedo saltar con el coche si vamos como si fuese una locura eh ay por dios va super lento daily bugle en serio es un pájaro usan esa frase que es más que nada de de superman la señal indica que está en esa zona comprobad si hay algo sospechoso en los alrededores pues si esto que brilla mucho anda es el símbolo de hidra para los que no lo sepáis vale y ahora que amigo pues fíjate fíjate que si que era una base hidra que edificio es con más de 400 metros empire state y 365.000 toneladas de peso el empire es uno de los lugares más famosos de la ciudad de nueva york desde su construcción en 1931 what que ha pasado mira no exactamente logan wolverine pues no no lo sabemos pero yo sé que voy a pillar todo esto y me voy a hacer invisible mira la arañita ¿puedo dispararle a la araña? a lo mejor me dan algo nada no puedo darle a ver vale vamos a pillar las moneditas que estamos dentro de una misión y tenemos que conseguir el héroe auténtico desde el momento lo hemos conseguido en todos los uy oh yo quería esa moneda azul de momento lo hemos conseguido en todas las misiones perfecto mmm ¿cómo hago esto? poderes magnéticos no tengo ¿puedo romperlo? sí se rompen las cámaras pero gracias a Dios el ascensor no vamos a pillar a Barton no bueno de igual pillamos a Viuda y Barton subirá cuando le apetezca mmm no vale necesito que venga ay amigo vale pues tiene que ser al revés suéltate tú quédate tú ahí y rómpelo maravilla maravilloso vamos a tirar por aquí un montón de flechas y demás mejor disparo con Black Widow que es más rápido sigo con la invisibilidad puesta hoy me da igual no me molesta para nada así que se puede quedar así ¿es un brazo mecánico? mira algo parecido vale es el sistema de seguridad que tenemos que hackear para para poder abrir esta puerta a ver ¿cómo se hace esto? ¿qué tengo que hacer? vale simplemente tengo que girar el tubito de manera que se conecten todos entre sí ¿no? wow ¿en serio? ¿ahora te das cuenta compañera? ¿eres la mayor espía del mundo y te das cuenta ahora? parece que las organizaciones del mal no se gastan más en puertas que en entrenar a sus secuaces pues sí porque me ponen un repa tan ridícula venga ya él lo ve venga anda anda mira quién es la antorcha humana el actor de la antorcha humana y el actor del Capitán América yo creo que todo el mundo lo conoce ya pero es la misma persona son el mismo actor obviamente cuando actuaba o cuando eran las películas de los cuatro fantásticos esas películas estaban dentro del universo cinematográfico de Marvel Earth UCM ¿cómo se conoce actualmente? guardaré continuar vamos a romper todo lo que podamos que quiero piezas que tenemos que conseguir el héroe auténtico joder en serio tío quiero pegarle a esto ah no me dan ni piezas pues muy bien nada he perdido un multiplicador vaya puta mierda bueno pillamos todo esto y vamos con la antorcha vale hay que encontrar hay que encontrar todo eso se escucha hasta el ley por ahí no si él también nos ha visto ustedes ¿puedo darle a esto o algo? ah pues sí fíjate acabamos de liberar a a Stanley el tipo el tipo ese que os sigue a todos los superhéroes vale voy a romper todo lo que pueda por aquí oh espérate que ahí arriba hay una segunda son como como construcciones de hidra ¿no? o sea torres trofeos el personaje de antorcha humana tiene como dos fases está el modo antorcha y el modo apagado y pega de manera diferente en ambos a ver si puedo pillo ya todo que quiere que te diga ahí está muy bien uy casi no pillo la la moneda más importante vale por aquí más o menos ¿no? sí vamos a hacer dibujito de una cruz perfecto ¿y ahora qué? vale vamos con con viuda ¿qué quiere que lo dibuje? ¿ya está? vale ahora quiero que haga un cuadrado joder uno y otro y otro más ya está y faltará uno más ¿no? serán tres ah pues no hemos llegado ah sí ¿veis? uno más vale pues si este es este what vale pues entonces simplemente tengo que poner este aquí y este girarlo dos veces y listo y listo uy no 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 joder bueno da igual mejor que pueda salir a que soy ese que ha atacado moneditas a mi ok esto es un tirador ¿verdad? vamos a dejar a Clint coño vale ah simplemente tenía que dejarlo puesto nada más que me parió ya por aquí ¿no? aquí vamos al superpoder de invisibilidad bueno no un superpoder yo creo que a Black Widow lo hacen invisible aquí por la facilidad que tiene de esconderse como un superespía supongo vaya bueno sí ya podemos con Clint podemos pasar con él podemos anclar aquí la cuerda va a pillar a la viuda pega más rápido y luego si dispara mejor todavía ok hay días en que me siento una 10 insignificante uy venga 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 espérate ¿qué tengo que hacer? vale vale creo que lo entiendo creo que simplemente tengo que engancharme aquí ya con Natasha cruzamos mis manos la verdad no he sido tan imbécil vale vale digo yo que le haces respawn porque se había muerto digo ahora para que venga por aquí venga muere hombre No, déjame Oh, otra pieza No, pero esta no es de De hidra, exactamente Esta es una pieza, no Oye, porque no puedo No me deja Eh, pero he visto algo ahí No Exactamente, el fuego no me afecta Porque estoy hecho de fuego No Joder, tío Ahora 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 con clean Usamos flecha Y listo Ay no, si estaba en modo invisible Ay, bueno, da igual Si me ha dado tiempo a ver claramente Que hay monedas azules aquí Este será el sistema de seguridad, ¿no? Habrá que apagarlo Correcto Correcto Y necesitamos a Clean otra vez En YouTube hay una canción De los Vengadores Estoy cantando la canción esta Obviamente contando la historia De De los Vengadores Una parodia musical No cantan mal los jodidos, ¿eh? Y es graciosa A mí me resultó jocosa Vamos a guardar la partida Pillamos a la antorcha humana Y listo Wow Venga, morirse Morirse Oh, no No tengo un multiplicador Joder Con el multiplicador Viese Muere, hijo Bueno, pero yo creo que ya Con las moneditas Que vayamos pillando Poco a poco Vean Por dos Ahí lo llevas Bueno, pero yo tengo una pregunta Bastante Interesante ¿Por qué no puedo romper aquello? Oh, no puedo Clean solo puedo tirar una flecha Por lo que se ve No, pero ahora en serio Ah, vale Ahora sí me deja Vale Una zona de salto Muy bien Uy, ahora Vale, es un sistema de seguridad Y esos son rayos Habría que pillar Claro Ayuda Que desactive el cacharro este Ay ¿Y si le pego? Ah, mira Puedo electrocutarlo No lo sabía Se ve que Viuda negra Es fan de De Thor Venga Desactivemos esto Estupendo Estupendo Vale Hola Vale Tiene de estos dorados Almaduras Venga Muérete Joder Joder ¿En serio? Me cago en Ahora Me cago en mi puta vida Me la está liando Ojo de halcón ¿Eh? Ahora Ahí Me ha apagado Venga Al lío Ah, ¿por arriba? Ah, amigo Vale Pensaba que teníamos Que hacer algo No estaba bien dibujada Las escaleras En mi opinión Crane rojo Loki Y Es el cabezón Ese raro ¿No? Se acaba de hacer Un teletransportador A Asgard ¿Puede ser? ¿Me lo dices tú Con esa cara? Es el cráneo Hueco Cráneo rojo Voy a acabar Con tus malvados planes Guau, Capi Pues venga Vamos al lío Vamos a pillar Toda la ¿Que me dejes? Que no quiero Tus tonterías Quiero esto Uy Quiero todo Todo el money Dame Don't kill Fuck the money Al money Al money Mea Si está bien A ver ¿Qué pasa? Que quieres al Capi ¿No? Pues vamos para allá Uy Me ha morido Paso la palla Me ha morido Anda Mira A clean A clean Ah vale Pues tengo que protegerme Simplemente Ser imbécil Se ríe Arnim Zola Capitán Ríndete ya Uh Vale Hay que tirar de aquella palanca Después de tantos años Me doy cuenta De que cráneo rojo No tiene nada Ah muy bien Ay dios Me voy a ir con los chistes malos Stop Ven Ah coño Que estoy abriendo esto Y que hago con esto ahora Los personajes con ataques caloríficos Que puede Cortar forma de lego dorada Si pero ¿Qué hago ahora? O sea No le veo Utilidad a esto Solo con personajes con base de fuego Pero si es que ya no No se Hostia Cuanta gente ¿no? Ay dios Que le estaba haciendo un truco con el escudo Really Vale Construyamos esto A ver que es Vale Un enganche de escudo Ahora Muy bien Abrimos esto Amigo Vale Lo entiendo Más o menos Simplemente Tengo que abrir Estas estructuras Nuestro pueblo Como si fuese también americano O algo Quieto No podéis derrotarme El cráneo rojo Siempre está listo Vale Ahora tenemos activos Los otros dos Vamos a centrarnos En terminar la misión principal Como ya hemos desbloqueado La Ay coño Venga anda Morirse Toma por culo Deja de molestar Vale Clip por aquí Pesadito soy ¿no? Ahora abrimos aquí Uy no hemos ni guardado La partida Me acabo de dar cuenta Que está el El guardador Ahí Aquí abajo ¿Veis? Está aquí Me Quieto Ahora Capi Por favor Arme el favor Joder Otra vez me han matado Me da igual Cortamos esto Y listo Venga Ataca Ataca Que creo que te queda Un corazón Y ya está Venga anda Toma Una paliza No podéis derrotarme La has puesto La zancadilla ¿Quién? Lo vendo ¿no? Supongo Wolverine Pues nada Nivel completado Chavales En 30 minutos En 30 minutos Exactos Joder Que bien Antorcha Humana Arnim Zola Y Cráneo Rojo Bueno Tienen que dar Tres piezas Doradas Creo Costar El delero Auténtico Por pasarme El nivel Y por Por rescatar A Stan Lee Continua la historia A ver que ocurre ahora Uh Galactus ¿No? El dobrador de mundos No es nada grave Director Furia Puede que no sea el super Pero son héroes Coronel Furia Loki se ha subido A un vórtice Ya ha desaparecido Conozco a alguien Que nos puede Mirad el pool ahí Con la pizza Bueno Y eso de Coronel La llamamos Coronel Furia ¿En serio? Me acabo de acordar De que tengo que comprar Fijador de pelo Luego nos vemos Esa carretera arcoiris Tiene algo especial Es mirarla Y me entran ganas De correr ¿Qué? Carretera arcoiris Ah Se ha hecho una antorcha De fuego Claro Una antorcha En fin Alguien nos está esperando A los pies del bifros Supongo que ya sabéis Quien es Será mejor que vayáis A verle lo antes posible El bifros Es el puente del arcoiris Que es el de El de Thor Vaya Bueno pero espérate Vamos a Avanzar Porque Estoy viendo en el minimapa Lo que hay aquí arriba del todo ¿Oy? Aquí Tengo que estar por aquí ahora Vale Vale Hola señora Estamos buscando Hace falta un arma O un objeto afilado Para activar ese interruptor Una pieza Concreta Que no sé si la tendrá usted Por casualidad No porque esto es una misión ¿Dónde está la puta pieza tío? No pues nada No me lo han querido dar En fin Vamos a dejarlo Por aquí Antes de llegar Al Al puente ese Al vicefrost Vamos a dejarlo Por aquí mejor Y en el siguiente episodio Continuamos Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar Y valorar el vídeo Aquí abajo como siempre Un saludito Y hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo